¡Vámonos! 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 Nosotros llegaremos a la tierra de Cana, esperamos que llegara pronto la trompeta a su venención, no sabemos cual momento llegue el alma del Señor. Mi boleto tiene el Señor en San Juan XIV, tiene una corona blanca que se llama la suidad, donde todos estaremos y le somos tierra de él.